ahora las noticias del canal CNC canal CNC Valledupar el canal de nuestra gente desde la capital mundial del vallenato Valledupar canal CNC presenta CNC noticias un total de 170 millones de pesos ofrecen de recompensa a las autoridades de policía, gobernación del Cesar y la alcaldía de Pailitas por información que conduzca al paradero de los responsables del asesinato de tres patrulleros en el municipio de Pailitas sur del Cesar de igual forma la dirección general de la policía nacional dispuso de un grupo especializado de policía judicial e inteligencia que se desplazaron hasta el lugar para realizar las primeras investigaciones y así dar con la captura de los autores materiales. El gobierno departamental de Cesar encabeza el gobernador Luis Alberto Monsalvo Génejo lamenta de manera profunda el vil asesinato de los tres agentes de la policía en el municipio de Pailitas. Pero también sea este el momento para llamar a toda la institucionalidad a que se solidaricen con nuestro municipio nos den la mano y nos rodee con las inversiones necesarias que en materia de seguridad y convivencia ciudadana hoy requerimos. Soledad Manjarré Sinojosa es la nueva gerente de la empresa de servicios públicos de Valledupar. La nueva funcionaria es especialista en mercadeo y había estado en Endupar en calidad de jefe de control comercial. Reemplaza en el cargo a Rafael Nicolás Maestre. Más de 44 millones de pesos fueron vendidos en producto de la canasta familiar en el mercado campesino que se realizó en el Parque Garupal de Valledupar. Eso es un éxito rotundo y por supuesto que esto siga reactivando que es a lo que le estamos apuntando la reactivación económica de nuestro municipio. En medio de un ataque sicarial dos personas perdieron la vida mientras que una más quedó herida en el sector del pescadito en Valledupar. Se trata de Luis Yonit Urbay Hurtado de 54 años y Luis Santos Llanes Castañeda de 22 años. El afectado identificado como José Alfredo Gámez Estrada se encuentra recuperándose de la herida que recibió en uno de sus miembros inferiores. Un hombre murió luego de sufrir un accidente de tránsito en la vereda El Sajón en jurisdicción del municipio de Pueblo Bello. La víctima fue identificada como Neil Hurtado Castañeda quien falleció luego de que el camión en el que se transportara se volcara. En un centro asistencial de la capital del Cesar falleció Edwin Alfredo Llanes Bolaños de 41 años víctima de una balacera ocurrida al interior de un billar de la ciudad. En el hecho también perdió la vida José Miguel Jaraba Mejía de 30 años. Un total de 170 millones de pesos ofrecen de recompensa a las autoridades de policía, Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Pailitas por información que conduzca al paradero de los responsables del asesinato de tres patrulleros en el municipio de Pailitas sur del Cesar. Un total de 150 millones de pesos ofrecen las autoridades de policía y Gobernación del Cesar por información que conduzca al paradero de los responsables del asesinato de tres patrulleros en el municipio de Pailitas al sur del Cesar. Reprochamos el acto ocurrido en Pailitas donde asesinaron a tres policías que no estaban en servicio, desarmados e indefensos. Expresamos solidaridad a sus familias y ofrecemos 50 millones de pesos de recompensa a quien nos ayude a dar con el paradero de estos cobardes delincuentes indicó el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo. Por su parte la Policía Nacional también ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a dar con los autores del homicidio de los patrulleros. En este hecho lamentablemente perdieron la vida tres uniformados y una de sus familiares la esposa de uno de ellos salió herida como resultado de este atentado. La señora se encuentra en un estado de gestación y fue atendida en el hospital de la localidad. Es por esto que la Policía Nacional ofrece una recompensa de 100 millones de pesos para aquellas personas que den la información y conduzcan a la captura tanto de los autores materiales como de los autores intelectuales. El hecho en donde perdieron la vida estos tres policías ocurrió la noche del sábado cuando disfrutaban de su descanso y departían con amigos y familiares en un establecimiento público en el municipio de Pailitas. En el ataque resultó herido una mujer con ocho meses de embarazo esposa de uno de los uniformados muertos. Las víctimas fatales fueron identificadas como Jader Javier Martínez López de 30 años natural de Cartagena Bolívar quien tenía 12 años al servicio de la policía desempeñándose como conductor del grupo de vigilancia. Hernando Rafael Mercado Figueroa de 37 años oriundo de Ciénaga Magdalena quien ingresó a la institución hace 14 años y actualmente se encontraba de vacaciones y Leonardo Vadillo Hernández de 38 años natural de Morales Sur de Bolívar con 18 años de servicio a la policía. La mujer herida responde al nombre de María Estela Sánchez compañera sentimental del patrullero Hernando Rafael Mercado. Lamenta de manera profunda el vil asesinato de los tres agentes de la policía en el municipio de Pailita y ofrece una recompensa hasta 50 millones de pesos por información certera que dé con la captura de los homicidas de estos policías. De esta manera lamentamos de manera profunda estos asesinatos a la Policía Nacional. Cabe mencionar que en la zona donde sucedió el caso hacen presencia integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN por lo que las autoridades presumen que se trataría de un plan pistola. Habíamos advertido situaciones anormales en materia de seguridad en el municipio y lo habíamos dicho en varios escenarios. No preveíamos nunca una situación parecida. Realmente la connotación de esto es el lugar la hora en que ocurre un horario familiar una situación ante unos agentes que no estaban prestando el servicio estaban con sus familias habían niños había muchos niños y presencia de muchos ciudadanos en el momento la plaza cívica está llena de establecimientos de comercio sabíamos conocíamos lo habíamos puesto de presente y habíamos hecho varias solicitudes a la fuerza pública del orden departamental en donde gozábamos por toda la problemática de seguridad que se estaba viviendo ¿cierto? pero nunca se alcanza a dimensionar un actuar como estos en nuestro territorio por lo anterior se estará llevando a cabo un consejo de seguridad en donde se tratará la situación y se implementarán otras estrategias en materia de orden público en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular cardiovascular del cesar por el corazón del valle carlos javier toro alcalde del municipio de pailitas departamento del cesar sostuvo una reunión extraordinaria con funcionario del alto mando de la policía del cesar y del orden nacional en el que acordaron acciones que van encaminadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el municipio además de solicitar una investigación exhaustiva sobre el asesinato de los tres agentes de policía en el ataque sicarial registrado la noche del sábado fallecieron los patrulleros jader javier martínez lópez de 30 años natural de cartagena bolívar quien tenía 12 años al servicio de la policía hernando rafael mercado figueroa de 37 años oriundo de ciénaga magdalena con 14 años en la institución policial y quien para el momento se encontraba de vacaciones y leonardo vadillo hernández de 38 años natural de morales sur de bolívar con 18 años de servicio en la policía nacional rechazamos la forma bien como se puso en riesgo a nuestra ciudadanía a nuestra gente paeritense y también queremos señalar que somos muchos más los paeritenses que creemos en que nuestro municipio puede y debe ser un territorio lleno de paz esperanza y de reconstrucción rechazamos la totalidad de estos hechos y creemos profundamente que la seriedad de las investigaciones darán con los responsables de este hecho tan atroz pero también sea este el momento para llamar a toda la institucionalidad a que se solidaricen con nuestro municipio nos den la mano y nos rodeen con las inversiones necesarias que en materia de seguridad y convivencia ciudadana hoy requerimos la gobernación del césar anunció la recompensa de 50 millones de pesos mientras que la policía nacional está dispuesta a dar 100 millones de pesos por información que conlleve reubicar a los responsables de este triple homicidio en mi casa tengo lugares que me motivan a soñar el acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito en mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto lab social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región cada rincón de mi vehículo par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente y y y y y y y Abibulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad En sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas Y solicita tu domicilio Al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.abipulet.com Carrera 15 Número 20 B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valledupar Abibulet de la Costa Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqués Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los caciques Haz lo mejor, vacúrate Haz lo mejor, vacúrate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS Y entra al plan de vacunación Contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa En que te encuentres priorizado Serás vacunado En los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Soledad Manjarré Sinojosa Es la nueva gerente De la empresa de servicios públicos De Valledupar La nueva funcionaria Es especialista en mercadeo Y había estado en Endupar En calidad de jefe de control comercial Reemplaza en el cargo A Rafael Nicolás Maestre En junta directiva Realizada en la alcaldía De Valledupar Se eligió la nueva gerente De la empresa de servicios De Valledupar en Endupar S.A.S.P Se trata de Soledad Manjarré Sinojosa Quien venía desempeñándose Como jefe de control comercial De la misma empresa Y recientemente había sido Gerente encargada Supliendo al gerente saliente Rafael Nicolás Maestre Ternera La nueva gerente Es administradora de empresas De la Universidad Popular del Cesar Y especialista en gerencia En mercadeo De la Universidad Jorge Tadeo Lozano En Bogotá Soledad Manjarré Tiene 17 años de experiencia En el sector laboral Y se ha desempeñado En el sector público Y privado Ha laborado En la gobernación Del Cesar Se desempeñó En el área financiera De la empresa Fritz Deponent En Barcelona, España Y trabajó 10 años Como gerente Del banco BBVA Mientras estuvo Al frente de la jefatura De control comercial Lideró estrategias Como Endupar Va a tu puerta Está mostrándose Dinámica y productiva Dentro de nuestros propósitos Está primero revisar Un diagnóstico completo De cómo está la empresa De la mano De nuestro alcalde De la junta directiva De socios Revisaremos Un plan estratégico Para darle Una mejor cara A Endupar Para sacarla adelante De todo esto Que se viene dando En Endupar Primero que todo Trabajar en equipo Trabajar de la mano De todos los funcionarios De Endupar De Endupar Porque sola no puedo Incentivarlos Con un buen liderazgo Para que tengan Más sentido De pertenencia De la empresa Y sé que juntos Las vamos a sacar adelante El alcalde Meyo Castro Agradeció al gerente Saliente Rafael Nicolás Maestre Ternera Por su compromiso Y entrega Mientras estuvo en el cargo Quien trabajó mucho Para sacar adelante Procesos jurídicos De la empresa Obras de inversión Y garantizó el servicio En plena pandemia Más de 44 millones De pesos Fueron vendidos En producto De la canasta familiar En el mercado Campesino Que se realizó En el Parque Garupal De Valledupar El Parque Garupal Fue epicentro Del nuevo formato De presentación Del mercado campesino En el marco De la estrategia Yo le compro A Valledupar Como parte Del proceso De reactivación Económica local Que promueve El apoyo A los empresarios Del campo Y emprendedores urbanos Un éxito total Gracias a la Secretaría Fueron 44 millones 507 mil 500 pesos Los recaudados En la venta De cerca De más de 40 líneas De productos En este importante evento En el que se contó La participación De 35 productores Y empresarios Del campo Proveniente De 14 veredas Y corregimientos Al norte Y sur De Valledupar Entre ellos Las Casitas La Paz Murillo Atanques Río Seco Patillal La Mesa Las Raíces Los Calabazos Azúcar Buena Cuba Putumayo Y El Perro Quienes con gran entusiasmo Agradecieron a la administración Municipal Por este apoyo Que al tiempo Dinamiza La economía local Traemos 50 pollos Desde las 6 de la mañana Iniciamos Y eran las 6.20 Y ya se había acabado todo Excelente El mercado campesino Nos ha demostrado Que los precios Están muy pero muy bajos Los pollos Que nosotros traímos Del corregimiento del perro A 13 mil pesitos Un pollo semi criollo Muy delicioso Y recomendable Visiten El mercado campesino En este escenario Donde los habitantes Accedieron a los alimentos Frescos Y de buena calidad Lo hicieron Desde tempranas horas De este domingo En este escenario Fueron vendidos Melones Piñas Tomate Jengibre Arracacha Filipinos Maracuyá Limones Mandarino Yuca Ñame Papa Malanga Ají Cebollín Cebolla Naranjas Mazorcas Pollos Gallinas Papaya Miel Guineos Filos Aguacates Chivo Pescado Huevos Arroz Queso Carne Cerdo Yogur Suero Panela Buñuelos Arepas de queso Y combos de mantequilla Y pasta de ajo Por su parte La Secretaria de Desarrollo Económico Medio Ambiente y Turismo Emma Carrascal Agradeció a todos los vallenatos por su respaldo Asimismo hubo actividades culturales a cargo de la Oficina de Cultura Municipal Que con rumba terapia puso a mover el cuerpo de los visitantes Que al momento de comprar los productos también hicieron ejercicio y se divirtieron en familia Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Plan Biscochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Con 6 puntos de vacunación en cada municipio En Agustín, Codazzi y Aguachica Se inicia hoy La aplicación de la vacuna de Janssen Contra el COVID-19 Destinada a la población de 18 años en adelante Entre ambas localidades serán aplicadas 20.000 dosis De las 24.650 Que llegaron al departamento del Cesar Durante el fin de semana El resto Fueron asignadas a Valledupar Para mayores de 50 años Que aún no han accedido al biológico Hernán Vaquero Secretario de Salud Departamental Informó que en el municipio de Agustín, Codazzi Los puntos de vacunación habilitados son Villa Olímpica Mega Colegio Bomberos Polideportivo La Divina Pastora Institución Educativa Las Flores Y el Colegio San José El municipio recibe 6.500 biológicos Mientras que en Aguachica Serán 5 puntos para la comunidad en general Y uno para las empresas Estos son Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús Institución Educativa La Unión Institución Educativa San Miguel Colegio Guillermo León Valencia Colegio Nuestra Señora del Carmen Para Jóvenes en Condición y o Situación de Discapacidad Estadio de Fútbol Francisco Ramos Pereira E Institución Educativa Sede José del Carmen Ramos Punto de Atención para Empresas del Municipio En este territorio fueron asignadas 13.500 de estas vacunas monodosis Mónica Londoño Secretaria de Salud del Municipio de Agustín, Codazzi Reiteró que la campaña masiva de vacunación Por concentración y unificación etapas Inicia desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde del lunes a viernes Serán distribuidos 17 puntos de vacunación De la siguiente manera En el hospital funcionará un punto En la clínica Ser Multisalud 1 En la estación de bomberos 2 En el megacolegio 6 Y en la Villa Olímpica 7 puntos de inmunización Con la dosis de Janssen Explicó que podrá acudir toda persona mayor de 18 años Deberá presentar en la entrada al punto de vacunación El pantallazo de mi vacuna y la cédula de ciudadanía Londoño informó que en el municipio El Plan Nacional de Vacunación avanza sin contratiempos Hasta la fecha se han aplicado 13.543 biológicos De los cuales 7.885 corresponden a las primeras dosis Y 5.522 a las segundas Quedan por aplicar 3.136 dosis De las asignadas por la Secretaría de Salud Departamental Yuli Cardoso Referente Municipal de Vacunación en Aguachica Informó que las 13.500 dosis de Janssen Contra el COVID-19 Serán aplicadas en 5 días Para lo cual cuenta con 40 equipos de vacunación Conformado por enfermeras y auxiliares Lo que permitirá garantizar la agilidad en el proceso Y evitar las aglomeraciones Las jornadas se realizarán entre las 7 de la mañana Y las 6 de la tarde Explicó que en el estadio municipal Quedará habilitado para la aplicación De las primeras dosis de AstraZeneca Para mayores de 40 años Y las segundas dosis de Sinovac Asimismo, se atenderá la población Con discapacidad mayor de 18 años Con el biológico de Johnson & Johnson Informó la funcionaria Que en el municipio de Aguachica Se han aplicado 18.040 dosis A la población de 40 años y más Sin agendamiento Y mayores de 18 años con comorbilidades 99% de talento humano Ya está inmunizado por Sinovac Asimismo, docentes, personal del SENA Policías y personal priorizado En el Plan Nacional de Vacunación En Aguachica Además de 13.500 nuevas dosis De Janssen recibidas Se cuenta con 755 biológicos De AstraZeneca Y 23 de Sinovac Para primeras dosis Así como está garantizada La disponibilidad Para las segundas dosis Ya agendadas Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación De servicios de salud Con los estándares más altos En calidad y eficiencia Aquí Nos dedicamos a cuidar Cada detalle Por el bienestar y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades De cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación De servicios de salud Con los estándares más altos En calidad y eficiencia Aquí Nos dedicamos a cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades De cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Multiservicios y mantrimientos Del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado De última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar Una atención médica con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención Veinticuatro horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del Valle En tu par es vida Es progreso En tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque Endupar es de todos Endupar En medio de un ataque sicarial, dos personas perdieron la vida, mientras que una más quedó herida en el sector del pescadito en Valledupar. Se trata de Luis Yonit Urbay Hurtado de 54 años y Luis Santos Llanes Castañeda de 22 años El afectado identificado como José Alfredo Gámez Estrada se encuentra recuperándose de la herida que recibió en uno de sus miembros inferiores En medio de un ataque sicarial, dos hombres perdieron la vida, mientras que uno más quedó herido en el sector del pescadito en la calle 16 con carrera 1B Al interior del establecimiento comercial de razón social Villares Magali, margen derecha del río Guatapurí en Valledupar Las víctimas fatales respondían a los nombres de Luis Yonit Urbay Hurtado de 54 años El cual presenta herida producida con arma de fuego en región occipital Fue trasladado a la clínica médicos en donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas Y Luis Santos Llanes Castañeda de 22 años Quien recibió cuatro heridas en la región del rostro con orificio de salida a parte posterior de la cabeza Que fue trasladado a la clínica Santo Tomás a donde ingresó sin signos vitales El herido responde al nombre de José Alfredo Gámez Estrada Quien tiene una lesión producida con arma de fuego en la pierna izquierda sin orificio de salida Siendo trasladado a la clínica médicos y está estable De acuerdo con la Policía Nacional, hasta el lugar llegaron cuatro sujetos encapuchados Dos de ellos portando armas de fuego quienes dispararon en repetidas ocasiones contra la humanidad de las víctimas Y huyeron hacia el sector boscoso en inmediaciones del río Guatapurí Las autoridades llevaron a cabo la inspección técnica a los cadáveres Y los remitieron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía Se trasladaron al sitio haciendo las pesquisas pertinentes y recolección de elementos materiales de prueba En un centro asistencial de la capital del Cesar Falleció Edwin Alfredo Llanes Bolaños de 41 años Víctima de una balacera ocurrida al interior de un billar de la ciudad En el hecho también perdió la vida José Miguel Jaraba Mejía de 30 años En un centro asistencial de Valledupar Falleció ayer un hombre luego de haber sido baleado en medio de una riña Registrada en la carrera 22 con calle 22 en el barrio Primero de Mayo en Valledupar Se trata de Edwin Alfredo Llanes Bolaños Quien resultó lesionado a las afueras de un establecimiento abierto al público Momentos en que un particular realizó varios disparos En el mismo falleció José Miguel Jaraba Mejía Desafortunadamente se presentó un caso de intolerancia En la que se inició una discusión al interior del establecimiento público Y se traslada a la vía pública Producto de esto una persona lesiona a los otros dos ciudadanos con un arma de fuego Afirmó el comandante operativo de policía Cesar Teniente Coronel Elkin Corredor Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía Se encuentran adelantando las respectivas investigaciones Con el fin de dar con la aprehensión del responsable Para ponerlo a disposición de la autoridad competente Por el delito de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego o municiones El cadáver de Edwin Alfredo Llanes Bolaños Fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal En Valledupar para la necropsia de rigor Un joven de 19 años fue asesinado a puñal en hecho registrado en el municipio de Aguachique Al sur del Cesar Según reportaron las autoridades Las primeras informaciones dan cuenta que Luis Jerónimo Sánchez Duarte Residente en el barrio Obregón Fue abordado por un sujeto Quien lo atacó a puñal Dejándolo mal herido y huyó de la zona Sánchez Duarte Fue llevado a un centro médico Donde por la gravedad de las heridas no aguantó y murió Situación por la que las autoridades fueron avisadas de lo sucedido Y procedieron a hacer las investigaciones pertinentes Para dar con el paradero del responsable de este crimen El cadáver de la víctima fue inspeccionado por investigadores Los cuales lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Aguachique Para la necropsia de rigor Hay consternación en el municipio de Aguachique Por la muerte de Luis Jerónimo Sánchez Y la comunidad pide que se haga justicia cuanto antes Se espera que pronto se dé con la detención del responsable de este caso Explicó una fuente a este medio de comunicación Comunicación sin límites Comunicación sin límites Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya Casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada En este corregimiento del alcantarillado público Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón Cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento Son más de seis mil millones de pesos En la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado Matricula tu vehículo en el Cesar Y recibe descuentos durante los próximos tres años Del sesenta, cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor Un hombre murió tras sufrir un accidente de tránsito en la vía Pueblo Bello En el kilómetro dieciocho más quinientos en la vereda El Sajón de esa localidad Según reportaron las autoridades La víctima respondía al nombre de Neil Mijalín Hurtado Castañeda Residente en el corregimiento de Mariangola Jurisdicción de Valledupar El cual se movilizaba en un camión de placas SZL 832 Conducido por Humberto Gómez Narváez Identificado de cuarenta años de edad Quien resultó lesionado con trauma toráxico Según el reporte de las autoridades En el sitio falleció Hurtado Castañeda El cual viajaba como acompañante en el camión Que se volcó a un lado de la vía Unidades de la Policía de Tránsito y Transportes Del Cesar Cetradeces Iniciaron las investigaciones correspondientes Para verificar lo sucedido Y posteriormente hicieron la inspección técnica Al cadáver que habría sido remitido A la morgue de medicina legal de Valledupar Para la necropsia Lo que se dice es que el carro iba cargado De aguacates y se volcó El señor falleció de manera inmediata En el lugar del siniestro Lo que se sabe también es que la carretera estaba mojada Y se está en la averiguación Explicó una fuente judicial Este medio de comunicación Las autoridades de tránsito Piden a los conductores De cualquier tipo de vehículo Manejar con total precaución Para evitar que hechos como estos Se sigan presentando En esta zona del Cesar Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevita Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18-D 2050 Los Caciques Unidades pertenecientes A la seccional de investigación criminal En compañía del ejército Lograron en las últimas horas La desarticulación De una organización delincuencial Conocida como Los Ciguanos Dedicados a la venta de estupefacientes Se logra la desarticulación En las últimas horas De una organización delincuencial De una organización denominada Los Ciguanos Producto de este trabajo Y de la materialización De esta operación Se logran notificar Cinco órdenes de captura Por orden judicial Y siete capturas adicionales Más en evento flagrante A otros ciudadanos Producto de esta situación También se hace la incautación De unas armas de fuego Asimismo sustancias Estupefacientes Incautadas Incautadas A estos ciudadanos Que fueron capturados De manera flagrante Un total de doce capturas Producto de esa desarticulación A la estructura delincuencial Denominada Los Ciguanos El trabajo articulado Con el personal de inteligencia Barrera Heidis García Ortiz Quienes se dedicaban A la venta De estupefacientes En menores cuantías Con las capturas realizadas Se afectarán De manera importante La comisión De este tipo De actividad ilícita En el municipio De La Jagua Por lo anterior Se le hacen saber Sus derechos Como detenido Y posteriormente Son trasladados Hasta las instalaciones De la URI Donde deberán responder Por los delitos De tráfico Fabricación O porte De estupefacientes Los capturados Fueron dejados A disposición Del juzgado promiscuo Municipal De La Jagua De Ibirico Multiservicios Y mantrimientos Del Cesar SAS Nos destacamos En diagnósticos efectivos Y reparaciones Contamos con el servicio De la tonería Y madura Brindamos Diagnóstico automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección electrónica Frenos ABS Programación Y calibración Electrónica Del automóvil Lámpara infrarroja Para secado De pintura Contamos con el mejor Personal técnico Calificado Y la más alta Tecnología Al servicio De su automóvil Trabajamos Con todas Las aseguradoras Frente a Lica Calle 22 Número 1411 Valledupar Multiservicios Y mantrimientos Del Cesar SAS Desde la capital Mundial Del Vallenato Valledupar Canal CNC Presenta CNC Noticias Reim kalau Trabajamos No 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 Bueno Noticias